Muy buenas a mi youtube, bienvenido a un nuevo video de Dragon Ball Kakarot, continuamos, estamos con Son Gwan y Krilin en Namek, tenemos que recuperar las golas de dragón antes que sea demasiado tarde y recordar que el cuerpo de Goku, bueno pues una fuerza, un membro de las fuerzas especiales, le ha cambiado el cuerpo, así que veremos como se ha desarrollado, yo supongo que vamos a pillar con Freezer en este episodio, pero no sé, no sé si está así. Pero vemos que Vegetta viene detrás, ahí está. Aparece Porunga. Ah si, dice nada más adentro. Ah si, dice nada más adentro. ¿Quieres que el enlace del papel entero al otro? Dragon Ball está desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que decirlo? No, 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 no. ¿Qué? ¿No es un悟空? No, no. No, no. Pero, no, no. Me lo sé. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estrés? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Bien de aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que me necesitan? ¿Estrés? ¿Qué? ¿Cómo se está? ¿Claro... ¿Cómo... ¿Qué es eso? No, no, no me importa No, no te pierdas Pero no te pierdas No, no podría ser Vale, lo que se puede ver Deberían tener el cuerpo y el cuerpo Mantendrán a una base de la cuerpo No puedes darles tal vez ¡Ajúrgame! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Los tres! ¡Muy bien, los tres! ¡Vamos allá! ¿No? ¡Uhh! ¡Bajo este, eh! ¡Joder! ¡No me entero de nada, tío! Bueno, el genio está entero ya, o sea, ya lo tenemos. ¡Oh, capital! El otro. El Gaze. ¡Vamos! 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 ¿Por qué duela tanto el pavo este? Es fundida, ¿eh? ¡Solfresh! ¡Solfresh! Bien, Vegetta. ¿El cabrón de Vegetta quiere deshacerse del cuerpo? ¡Hmphh! D-d… ¡Dóó, ya la… ¡Motto y… ¡Motto y… ¡Motto y! Na… ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Que… ¡Ese tipo es bien! ¡¡ problème es aquello que se llama! ¡ Depende de un cuerpo! ¡A la chame! ¡Vesito es la cana! ¿Qué pasa? ¡Vale! Si te lo dejaste, ¿no? ¡Pues no lo has hecho! ¡Apagada! ¡Vale! ¡Vale! ¡No lo he visto! ¡Puedo! ¡No, no! ¿Qué es lo que pasa? Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No, no, no. Y ese chivato también. Sí, lo que dejaste es Calvar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ver Guru y descubre cómo invocar a Shenron. Vamos allá. Si no, 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 no. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. Y la habíamos engañado encima. Una cosa, si lo tienen que decir el Namekiano no hay ningún problema, siempre van a decir lo que ellos quieran, el Freezer no lo va a saber. ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde hay que ser planeta? ¡Suscríbete al canal! 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 incluso el hombre que mató a Raditz para aterrizar como lo hacían que lo tenía y mi plano se Bebe y quiero hablar de mi enemigo ahora lo quiero hablar de mi enemigo dejando las cosas que me han traído que es el enemigo de mi enemigo me quiero ser la totalidad y yo estoy amable por este de aquí ¡ winter, por favor! y yo llego en el cielo se aclaró, Ticcaro te pregunto ¿Hacían eso? Es que no me acuerdo. Si vuelve a ir a matar Freezer, se quedan sin deseos otra vez. Te lo he oído. ¡Piccolo! ¡Piccolo! Piccolo, tu te lo has pensado y a ti. El segundo te lo he oído es que su vida te dejó y a ti. buscan ¡Suscríbete al canal! 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 Pico ¡Esta tonta! ¡No hay que hacer el pez de Friiza! ¡No hay que hacer el pez de Friiza! ¡No, no! ¡Espera! ¡Esto es para tres! ¡No hay que hacer el pez de Friiza! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y ahora, por ejemplo, me llaman a los que no me trae, y también está aquí. La última vez, ¿estás por la final de los sueños? Si, esto lo ha pasado, ¿de dónde? ¡Dede, los sueños de tu sueños! No hay problema, no hay que que hieberse ahora mismo. ¿We... lo he entendido? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No te preocupes. Mi nombre es tu. Bueno, pero no te voy a intentar. ¡S... 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 ¡S...! No te puedo decirte. ¿No? ¡O... ¡O...! Ahí está la chapita de Piccolo Ah, de Nile Perdón, de Piccolo que la teníamos Vamos a ver el personaje Nivel 29 Habilidades No, esto no Voy a entrenar Un 3-9 de Piccolo Darlo en habilidades Vale Vamos a grabar Yo solo voy a Freezer ¿Qué es lo que tiene que ser? No me parece que el personaje No me parece que lo hagas ¿Está bien? ¿Está ahí? no me acuerdo el combate de picólogo con Freezer, nada, nada ¿Por qué él no? ¿Qué? ¿Qué? Él no es más peligroso. ¿Dónde se vuelve a volver? ¡Los destino! ¡Begita, ahora! ¡Suscríbete! Nada. Ah, lo curó este, verdad, el Lende. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver eso Si no te escuchaste nada Si no te riempiste un poco de preocupación Gracias por verlo ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comerse hasta ahora! ¡Se ha Kristinazound! ¡Una vez, al final de la consiga! ¡Vamos a comer! ¡Eso es una locura! ¡Eso no ha sido que se la despegue! ¡Pi...Picuru-san! Seguiste, ¿no? Me traigo una paliza. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Hago 3? ¿Hago otra vez? Regolamos la cosa, regolamos la cosa, venga, venga, venga aquí, pista. Uff, me ha pillado ahí. No se transformará ahora a la tercera, ¿no? Pues no me lo están poniendo tan fácil. Es muy fácil y me lo están poniendo. Ah, tío, sí, me equivoco con él. Mira el 30, igualmente Vegetta tiene 31. Yo no tengo nada, ¿no? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Ab 8! ¡Ah! ¡Dotcha, ¿no? ¡Aa! ¡Dotcha, ¿no? Esta es la fea, la que viene es la fea, si ella tenía tres, no me acordaba que tenía cuatro. Esta es la fea, fea, fea. ¡Fuuu! ¡O mataseしました, ¿no? ¡Dai 2回, ¿no? ¡Va, 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 va! Tengo ganas de hacerlo Yo lo voy a hacer con esto A ver, se esquiva todo No me gusta el parrón que hace ahí Venga, son igual Ostia No me gusta el parrón que hace ahí Muy bien, son igual Muy bien, son igual No me gusta el parrón que hace aquí 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 No, serían de todo el parrón que hace aquí No me gusta el parrón que tiene que ser ¿Cuál es? Oh, chungis. 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 Oh, chungis.